No te voy a dejar que la lastimes, hijo de puta, ¿me entendés? ¿Qué te pasa? No vas a lastimar a nadie más. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás violento? ¿Por qué te contaron el rostro? ¿Querés ir afuera? ¿Te cago a trompadas? ¿Yo me lo tuve que bancar o te lo vas a tener que bancar vos? Vení vamos afuera que te voy a cagar a trompadas. La nena, vuelve a casa, que fue del lugar donde vos te la afanaste. Vení acá. ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¿Dónde vas? Mira, Patricia, yo la verdad que no sé lo que vas a hacer, pero hacé lo que te parezca. No te entiendo, la verdad que no te entiendo. No, me voy a mudar a lo de Franco que me ofreció su casa. ¿Pero que te vas a mudar con Franco adentro? No. Bueno, está bien, mi amor. Hacé como te parezca. La verdad, a mí me parece que vas a hacer una cagada grande como una casa, pero si es tu decisión, yo lo único que me quiero sacar de encima es si yo te hice algo en casa o estuve mal o te sientes incómoda, perdoname. No, Marito, estás loco. No, no es nada de eso. Seguro que no es. Yo sé que es chiquitita, que es una porquería en mi casa. No, es divina. ¿Qué estás diciendo? Para nada. No, no, no. ¿Qué me parece eso de que te mudas con Franco? Marito, perdón. No hay gaso. No pasa nada. Sí, está bien. Charlen, chico. Pero yo ya no sé si vos sos ingenua, me estás tomando de pelotudo. Yo ya no sé qué pensar. ¿Cómo es la cosa? No hay nada de todo eso. ¿Pero y cómo carajo es? ¿Qué carajo es? ¿Necesitás una casa? Agarrá la mía. Te doy la mía. No me voy a mudar a tu casa. Entonces te estás yendo con él. Decímelo directamente y no me hagas pasar por este papelón. Me siento un pelotudo, Patricia. Tranquilízate. ¿Pero qué carajo te pasa? No me toques. ¿Qué carajo te pasa, loco? No te alcanza. ¿Qué carajo pasa? No pasa nada. ¿A vos te tiene amenazada este tipo? Decímelo directamente y yo lo recabo a ti. No, no, no. Me importa un carajo. Pero como si... Como si me tuviera que bancar algo más, loco. Te tiene amenazada y yo lo sé. ¿Por qué no me lo decís directamente? Y lo resolvemos juntos, como habíamos quedado. Los dos pegaditos así, que íbamos a poder contra todo. Que nadie nos iba a importar un carajo. Que este tipo no nos iba a separar. Déjame en paz. Patricia, me estás matando.